Juez, neta créeme, me declaro inocente, yo no hice nada, por favor ¿Sabes que me tuve que arrancar los oídos al haber escuchado tu chiste? Debes pudrirte en prisión Eso es mentira, el que debes irse a la cárcel es tú, ese chiste era muy bueno Ya vio juez, no hice nada malo, por favor ayúdeme He escuchado las dos versiones de los acusadores y el acusado, pero no he oído el chiste Bueno juez, ahí le va el chiste ¿Qué hacen dos vagabundos en la calle peleándose con una caja de cartón? ¿Qué hacen? ¡Pelea de almohadas! A huevo merecido, por fin ya voy a dejar de escuchar sus chistes de mierda Pero juez, esto es completamente injusto, lo sacaré de la cárcel Imbécil, no podrás ir ante este asesino No, no, espera, no, vámonos, 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 qué pedo, qué pedo Eso no es justo, esto no es para nada justo Dios mío Bueno, al menos antes de que me encierren, déjenme contarles un chiste ¿Qué pasa cuando Armin se cae enfrente de mí? Vamos, pregunten, no sean nerviosos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le vi caer ¿Estás inútil o qué? Esos chistes no dan risa, ¿por qué lo estás defendiendo? Pues, ¿sabes qué, imbécil? No es mi culpa que tú no sepas sobre el buen sentido del humor Uy, no es mi culpa que tu humor esté roto Todos sabemos que me mueras mil veces mejor que el tuyo ¿Sabes qué? Estoy harto, iniciaremos una guerra aquí ahora No tengo de otra más que activar la bomba Ya chingaron a su madre, pendejo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!